Siete vidas tuviera, no me bastaría Decirte cuánto te amo, amiga mía Mil siglos pueden pasar Y en cada siglo encontraría Mis motivos para amarte Más que el primer día Me muero por desear tus labios Surgir el fuego de tu piel Hacer de tu cuerpo un laberinto Y en el perder mi ser Uniré tu cuerpo al mío Tentamente y compasión te amaré Y después de llevarte a la cima del cielo Empezaría de nuevo Otra vez Llámalo cobardía O llámalo timidez Pero cada vez que te miro El mundo se abre a mis pies Amiga mía, dime qué hago Con este tonto corazón Que de ti se ha enamorado Aunque tú ni te das cuenta Que yo Me muero por besar tus labios Surgiré el fuego de tu piel Y en el perder mi ser Uniré tu cuerpo al mío Mientras mente y compasión te amaré Y después de llevarte a la cima del cielo Empezaría de nuevo Otra vez Mientras mente y compasión te amaré